¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta... a tomar por culo pero bueno Entonces ahora bajamos por aquí y allá se baje por aquí y y y y y y y y y nooo la puerta esta mala no? esta aquí no? la puerta no? hay que ser eso hay que ser? llorosa si no? tal vez el todo el destino y el이냄 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí detrás tuya, mira aquí ¿Ven las velas hechas que hay ahí? Aquí en la esquina estaba Vale Yo es que la franca, aunque os quiero guardarme la casita así Para... Abajo, 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 abajo Aquí La fruta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Fime. Impresionante. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Suscríbete! 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 Ahora... Ahora ha ido, ¿no? Ahí había oído un gato Y ahora... ¡Suscríbete! Ok... ¡Suscríbete! ¡Ya! Seguimos caminito Y aquí tenemos... Link botado Y con esto... ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias, voy a dejar ALL here! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!